La Municipalidad de Pérez Celedón, el INAMU y la Red de Oficinas de la Mujer de la Región Brunca trabajan en la coordinación de una charla informativa para el desarrollo empresarial de mujeres y trámites de formalización. La actividad será este miércoles 29 de marzo a partir de las 8 de la mañana de forma presencial en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Se contará con la participación de funcionarios de patentes de la Municipalidad, Ministerio de Salud, Caja Costalecense Seguro Social y del Ministerio de Hacienda. En esta charla se espera la participación de aproximadamente 85 mujeres.